Amigos, tenemos muy buenas noticias, hemos encontrado la forma de poder meter escudos reales dentro de eSports FC 25, incluso igual camisetas con patrocinadores reales. Y es que recientemente un suscriptor nos compartió cómo recreó a la América dentro de FC 25, los jugadores con medias realistas, se ven la verdad que bastante bien los rostros que él recreó con el sistema Cranium. Pero la verdad, algo que no me gusta, pues es que básicamente tienes a los escudos genéricos, uniformes genéricos, que tú puedes crear dentro de FC 25. Así que gracias a nuestro buen amigo Pirri10, así lo pueden encontrar en YouTube, igual les voy a dejar su enlace directo a su canal para que lo vean. Él se dedica a crear mods, hizo el mod por ejemplo de la Kings League y también pues ha creado esta belleza. Tiene dos versiones, una que es gratuita y una que es de paga. Igual hay que destacar que pues obviamente esto solo se puede utilizar para los usuarios que son de PC. O sea, si tú eres de Nintendo Switch, de Play 5, de Play 4, desgraciadamente no se pueden utilizar mods. Pero la verdad chicos, si son de PC, utilícenlo, es una verdadera belleza. Entre los escudos que podemos encontrar, como pueden ver, tenemos escudos de la Kings League, tenemos escudos de la Liga MX, de equipos sudamericanos. Bueno, prácticamente les vamos a mostrar todos los escudos. Ya vimos ahorita ahí a Cuervos, a los Chamos, Aniquiladores y demás. Y por acá tenemos a otros como los de la Kings League de España. Por supuesto, Gigantes, Kunia Sports. Tenemos por acá algunos escudos que EA normalmente termina metiendo dentro de su base de datos, pero que por alguna razón no sé por qué no los utiliza. Así que, bueno, ahorita les estamos mostrando estos escudos que vuelvo a repetir. Los podemos encontrar normalmente dentro del juego, pero no los mete para modo carrera. No entiendo por qué. Son obviamente normalmente para Ultimate. Tenemos por acá, por ejemplo, el escudo de Dux Gaming, el de DJ Mario, algunos otros equipos de competitivo. Acá tenemos a Falcons, el equipo de Cacho, o no sé si todavía sigue siendo de Cacho o no, pero bueno, por acá podemos encontrar algunos otros equipos como lo son Pío, tenemos a Porcinos, a Ultimate Móstoles, a Science, al Rayo de Barcelona. Por acá podemos encontrar al escudo de los Buller. Tenemos a el AFC Richmond, si tú lo quisieras, por acá otro de DJ Mario. Y bueno, tenemos a equipos de la Liga MX América, tenemos a el Atlas, si nos vamos más para acá. Tenemos también equipos, bueno, prácticamente todos los de la Liga MX, por eso me encantó este mod. Muchas gracias a mi buen amigo Pirri, que se enfoca bastante en el contenido de equipos mexicanos. Miren acá los Pumas de la UNAM. Seú, Seú, Pumas, Pumas. Tenemos acá Santos Laguna, Tigres, Tijuana, Santos. Y ya por acá algunos equipos colombianos, ya que Pirri, pues es de Colombia. Así que vemos a Nacional, a Deportivo Cali. Por acá vemos algunos otros equipos como Equidad, Junior. Y bueno, ya por acá otros equipos ya como de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, etcétera. Pues también, o sea, les digo prácticamente los escudos de Sudamérica, pues para que puedas crear el club desde cero. Y miren, incluso hasta meto unos logos. Si quisieras hacer un modo carrera con el logo del Grand Theft Auto, lo puedes hacer. Acá algunos otros equipos sudamericanos. Por supuesto, no son los únicos. Por acá tenemos algunos otros, como los de la tercera división de España, chicos. Acá vemos algunos de la tercera división de España. Vamos a ver más para acá. Vamos a ver más para acá. Miren, el de Breaking Bad, el de Dragon Ball. Estos son escudos para crear el equipo, chicos. Ahorita vamos a ir a ver todos los uniformes, porque pues están prácticamente todos los patrocinadores. Pero estos son escudos para que armes un equipo. Si quieres hacer un equipo que sea BMW, lo puedes hacer. Tenemos logos como de McDonald's, el de Mr. Beast, de Burger, Pepsi, KFC. Por acá tenemos algunos otros de la tercera de España. Acá no hay nada, acá no hay nada. Y acá vemos algunos otros de la tercera de España, tercera de España. Creo que todos estos son de la tercera de España, básicamente. Y tengo entendido que por acá tenía algunos otros de la tercera división, segunda, tercera división de México. Miren, tenemos por ejemplo al Irapuato, a los Aguacateros, de Periván, FC Madresanta. Los Jaguares, Gavilanes, Uruapan, tenemos por acá, tenemos a los Tigres de Alicia, los Tecos, tenemos a los Cabos, a Durango, a Leones Negros. O sea, hay muchos equipos tradicionales. Los Cimarrones del fútbol mexicano faltan. Y de hecho, Pirri, yo tengo entendido que él sí mete contenido que sus seguidores le piden cuando se suscriben para obtener este modo. O sea, les digo, hay una versión gratuita y por supuesto hay una versión de paga. En la de paga tú le puedes solicitar algún kit o algo que no sea difícil de conseguir y bueno, pues él te lo termina añadiendo. Entonces, pues creo que vale completamente la pena que puedas obtener todo esto. Así que bueno, ahorita vamos a ir a ver los uniformes y les voy a mostrar unos porque hay unos reales incluso de la Liga MX. Por ahí vi, creo que el de Chivas, el de Pumas y demás. Entonces, por eso estoy buscando a los Pumas, pues para que los podamos meter. A ver, aquí están. También creo que vi el kit de Monterrey y algunos otros, el de León y demás. Así que bueno, vamos a utilizar el kit de los Pumas y vamos a ver las equipaciones. Tenemos ya sea local, visitante, uniforme, los mismos, este, ¿cómo se podría decir? Pues los mismos kits, pero pues creo que vale completamente la pena. Miren chicos, por acá vemos a Spotify, Lenovo. No me gustan tanto estos colores. Vamos a ver si podemos encontrar algo que sea un poquito más interesante. Miren un negro con blanco. Creo que son buenas combinaciones. Tenemos por acá el de TikTok, así es como luce esta equipación de TikTok. Tenemos por acá una de Sony. Tenemos por acá una de Xbox, una de Netflix. Tenemos algunos otros como marcas de autos. Tenemos unas tradicionales de algunas marcas muy importantes. Miren, hasta esta la puedes utilizar para Ultimate Mostoles o el otro club que tenía anteriormente DJ Mario. Vean algunos que puedes utilizar para la Kings League. También los puedes utilizar. Todos los que dicen Info Hubs son de la Kings League. Los de la Liga Santander también, pues son de la Kings League América. Entonces todos, si tú quieres iniciar un modo carrera con alguno de estos, pues los puedes utilizar. Miren acá con el logo de Twitch, de Instagram, el de McDonald's. A ver el de McDonald's, vamos a ponerle unos colores que resalten un poquito más. A este sí le podríamos poner tal vez un rojito y un naranja, ¿no? Pues para ver qué tal lucen. Miren, también se miran bastante bien. Miren acá alguno de Disney, también lo podemos utilizar. Uno de Walmart. Tenemos por acá el de Oxxo, chicos. Pues miren, si quieres poner uno con el escudo de Oxxo, pues lo puedes utilizar. De Tecate. O sea, les digo, hay varios patrocinadores mexicanos. Spotify. Miren, caliente. O sea, puedes armarte un equipo de México con el patrocinador caliente. Por acá algunos otros como Chevrolet. Por acá vamos a ver qué otros escudos. De algunas, ¿cómo se podría decir? De algunas marcas como Doritos. Este creo que es de criptomonedas, ¿no? Si no me estoy equivocando. Este no sé de que sea. De Amazon. Por acá vemos, bueno, pues otros patrocinadores que yo no conozco. Miren, este lo puedes utilizar para el de Rayados. Por acá uno que diga Movistar. Asus. Kik. Roblox. Miren, este de Roblox se ve bastante, bastante top. Tenemos acá otro de otra plataforma. De Visa. De YEP. Este no, creo que no trae patrocinador. Estos tampoco. Pero acá ya encontramos más patrocinadores. Más patrocinadores. Miren, acá uno también bastante interesante. De Transformers. Codere. Miren, este de Coca-Cola, chicos. Es que, ¿cómo no te vas a querer armar un... Un modo carrera con una jersey de Coca-Cola? Yo creo que todos se la van a querer hacer. Red Bull, Jordan, Ferrari. Vamos a ver qué otros patrocinadores podemos encontrar. Betway. Este, Asus. Otra de Coca-Cola. Esta también se ve bastante top. Firely, creo que así se llama. Vamos a ver por acá más abajo. Miren, hasta de Tesla. Si quieres tenerle patrocinador a Tesla, lo puedes utilizar. Y YouTube TV. Shop. Samsung. La verdad que bastante, bastante top. Todas estas equipaciones y estas marcas que puedes utilizar. Algunas de FC 24. Las tradicionales que ya conocemos de FC. Miren, aquí Grandef Auto 6. Y aquí ya llegamos con algunas camisetas oficiales. Por ejemplo, esta de los Pumas. Este, pues obviamente tú puedes hacer la combinación. Tratar de hacer la combinación. Pues más... ¿Cómo se podría decir? Pues lo más parecido a lo que viene siendo la realidad. Y acá no hay como tal un color dorado. Pero pues puedes acercarte, ¿no? Lo más que se puede. Y por acá ya sea que sea dorado o color amarillo, ¿no? Pues lo puedes utilizar. Y miren, esta quedaría como camiseta de los Pumas, ¿no? Como que muy parecida, la verdad. Por acá tenemos alguna... Estas de rayados, por ejemplo. Tenemos por acá estas de león. También puedes hacer las combinaciones. Creo... A lo mejor... No sé si me estaría equivocando. No sé si esta de caliente viene siendo la de chivas. O sea, no me acuerdo. A ver, vamos a ponerle blanco. Vamos a ponerle blanco. Y vamos a ponerle rojo. No, creo que no. Creo que no, pero... Por ahí, ¿no? Por ahí iba. Por ahí iba. Este... Miren, por acá otra. Esta creo que sí, ¿no? Es que les digo, creo que si esta es de chivas. No estoy 100% seguro. Algunas de estas debe de ser del Guadalajara. Creo. O sea, según yo sé esta de caliente, ¿no? Pero, pues, debes de hacer las combinaciones que vengan de la mejor forma. Este... Les digo, ¿no? Algunas equipaciones que algunos seguidores de él le han pedido en su Discord. Una vez que se han suscrito para obtener los mods. Así que, bueno. Vamos a dejarla de los pumas para... Este... Para ver, ¿no? Para ver qué tal. Vamos a poner este. Como que sería como que lo más parecido, ¿no? Lo más parecido que podríamos utilizar. Con los pumas. En la de visita vamos a poner una de Coca-Cola. Que me gustó bastante. Vamos a buscar a Coca-Cola. ¿Dónde estás, Coca-Cola? Vamos a ver, vamos a ver. Miren, tenemos esta. O tenemos esta. O sea, cualquiera de las dos. La verdad que se mira bastante bien. Podemos utilizar el rojo por acá. Y quedaría este... Pues así, ¿no? Con el logo de Coca-Cola. Y ya dependerá de la combinación que le queramos hacer a esta camiseta de los pumas. Vamos a utilizar esta. Y... Vamos a meterle un azul, ¿no? Pues para que más o menos, este... Sepamos que es... Seú, Seú, Pumens, Pumens. Entonces vamos a utilizar de local la tradicional. De visita esta de Coca-Cola. Y tenemos que utilizar otra de Nike. Vamos a ver qué otras equipaciones con Nike, como tienen los pumas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué les digo? Así es como él las ha creado. Igual y puede que no estén de manera correcta. Vamos a ver si encontramos otros patrocinadores interesantes. Bueno, igual y no, pero vamos a buscar algunas interesantes. Según yo, por ahí había visto la de McDonald's. Pero bueno, vamos a utilizar esta. Esta sí vamos a ponerla toda azul y oro. Miren, uy, qué belleza. Qué belleza, sí, chicos, como se ve esta equipación. Me encantó, me encantó. Vamos a dejarla como camiseta alternativa. Y también en la de portero tenemos algunas otras opciones. La verdad que se mira bastante bien. Podemos poner a Paramount o a Caliente, ¿no? Que son patrocinadores mexicanos. Ya dependerá, ya dependerá de cada uno de qué camisetas, qué equipaciones le quieren meter. Así que, bueno, chicos, ya nos encontramos en el modo carrera con este equipo que hemos creado. Ya hemos fichado también algunos jugadores oficiales de Pumas que podemos encontrar dentro de FC 25. Como es el caso de El Chino Huerta, por supuesto. También tenemos por ahí a El Memote Martínez. Tenemos al portero también de los Pumas. La verdad que bastante, bastante bien. Obviamente, pues, los vamos a meter de titulares para tratar de darle el mejor realismo posible. Así que, bueno, nos vamos a la central. Nos vamos al día de partido. Vamos a ver la equipación 360 grados. Vamos a ver absolutamente todo. Ok. Miren, este es el kit de portero que le hemos metido con el logo de Caliente con los Pumas. Como podemos ver, no tiene el escudo, ¿no? De los Pumas. Pero, bueno, vamos a ver ahora por acá al Chino Huerta. Aquí, aquí está, chicos, el Chino Huerta. Ya con su camiseta de los Pumas. Seú, seú, Pumens, Pumas. Así es como luce, chicos. Este, bastante bien, la verdad, bastante bien. La equipación de los Pumas de la UNAM que hemos tratado de recrear. Les digo, él puede meter las equipaciones, este, dentro de FC25. Y, bueno, chicos, por acá tenemos la otra equipación con el logotipo de Coca-Cola, chicos. Así es como luce la otra camiseta con el Memote Martínez, chicos. Con la camiseta de Coca-Cola. La verdad que, como les dije, se miran fantásticas estas camisetas. Vamos con la última, que es la alternativa. Bueno, chicos, ya nos encontramos con la última camiseta de los Pumas. La camiseta alternativa. La verdad que esta también me encantó. Está con Sony, con un logotipo de un mando de PlayStation. La verdad que se mira bastante, bastante bien. Así que, pues, chicos, háganme saber sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Si quieren que estemos compartiendo más mods, háganmelo saber. La verdad que un saludo al gran Pirri que nos pasó su mod para que lo pudiéramos probar. La verdad, yo he quedado maravillado con esta joya que nos ha presentado. Yo me despido, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.